Gracias, presidente. Buenos días. Isabel González, de Grupo Imagen. Para preguntarle, con base en lo que dijo el subsecretario, solamente para clarificar, la fase 3 como tal en las zonas en donde está el alto contagio, ¿cuándo se declararía? Hasta la próxima semana se ha hablado del día 23, se ha hablado también del día 19 de abril. ¿Cuándo sería esto?, sería mi primera pregunta. Pues eso tiene que ver más con Hugo. Y adelantar también el porcentaje de población que abarca estos municipios que no tienen contagio y los que sí tienen contagio, porque creo que es un dato que no localicé en las tablas. Sobre esto, más tarde vamos a poner la lista completa de municipios con su población. En este momento les digo un número muy grueso, es cerca de 27 por ciento de la población, pero no se quede con esa cifra, al rato lo vamos a publicar con el dato exacto del número de población de acuerdo al censo que reside en estos municipios en cada categoría. Y respecto al tema de la fase 3, aquí lo hemos venido diciendo, pero lo quiero volver a plantear. En la narrativa pública se tiene esta apreciación de una progresión lineal de menos severidad de las intervenciones a más severidad y a más severidad, y como si fuera relacionada con el número. La fase 1 es menos intensa, la fase 2 es más intensa, la 3 es más intensa, 4, 5, 6, no funciona así, no funciona así. Aquí se trata de un uso racional de la evidencia científica para tener la mejor combinación de intervenciones que llegue al punto óptimo, al más adecuado punto de balance entre el control de la epidemia y que no haya daños a la sociedad, esa es la idea básica. Entonces, no hay una sola progresión de que cada vez es más severa las intervenciones, no, como lo acabamos de mostrar. Aquí lo que tenemos que analizar, y esto es específico de cada país, como se puede ver incluso de cada región, entonces perfectamente puede ocurrir, ha venido ocurriendo y lo hemos respaldado en todo momento, que haya regiones que tienen un escalamiento más rápido de las intervenciones de restricción de la movilidad en el espacio público, el Valle de México. Desde hace casi cuatro semanas se estableció este comando de coordinación o grupo técnico de coordinación de común acuerdo entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México. Está apoyado por múltiples instituciones, tanto federales como locales, y se toman decisiones que no guardan una relación temporal, estricta o idéntica a las disposiciones nacionales, porque a nivel nacional nosotros tenemos que velar por el conjunto de todos los municipios, de todo el país. Y el país, como lo mostramos en el mapa, tiene distintas epidemias, es casi como si fuera distintas epidemias que actuaran de manera independiente. Entonces, hay que quitarnos ya esta idea de ahí viene la fase 3 y ya viene el gran anuncio y ahora sí. Bueno, que usted dijo que va a venir, o sea, por eso lo pregunto. Va a venir, no es una cosa que se programe. Lo que sí se programa y se analiza todos los días es el momento de oportunidad. Nosotros diseñamos las intervenciones desde enero, cuando encontramos el momento óptimo de acuerdo al plan para empezar las medidas de Fase 2, aunque técnicamente no estábamos en Fase 2, porque la Fase 2 se define por la transmisión comunitaria sostenida y la pérdida de traceabilidad de los contagios, dijimos este es el momento de poner las medidas de Fase 2 y nos adelantamos 15 días. Lo mismo estamos haciendo aquí, hay un momento, no es predecible, exactamente predecible, en donde tendremos suficiente dispersión en el territorio para considerar Fase 3, pero nos adelantamos ya con las medidas que son procedentes.